Buenas, buenas gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal de vuelta. ¿Qué nos trae por aquí hoy con la Nicole? Hola. Probando una vez más los productos orientales de Zona Fuegos. Gente que nos provee estos lindos productos. ¿Qué vamos a estar probando hoy? A ver hija, saque. ¿Qué vamos a estar probando hoy? Bueno, el jugo, no sé ni qué dice. Esto ya está fríamente, lo enfriamos antes de mano. La latita y el jugo. Si alguien me puede traducir qué dicen en las fotos, se lo agradecería. Bueno, ¿con qué empezamos, hija? ¿Con qué empezamos? ¿La botella? Vamos a empezar con esta. ¿Qué? No sabemos ni de qué es. ¿Empezamos con este? No sé, es. Se me parece que es un como que se prepara como un juguito con gas. ¿Gas no tiene? A probar. Ah, gas tiene. Un poquito de gas. Es como de durazno. Pero no es durazno. Tiene durazno, pero no es durazno. Sí, es de durazno. Me arrozca el frío. ¿Está rico? ¿Te gustó? Tiene gas. Tiene un poquito de gas. ¡Gas! ¡Rico, rico! Es suave de durazno. Pero sé como que me arrozca el frío. Eeeh... ¿Juntos son? Del 1 al 5. Dale. 1 al 5. Sí. Sí. Del 1 al 5 me decís 6. Por favor. ¿Qué vas al colegio o no vas al colegio? Del 1 al 5. Cuatro. Un 4. Excelente. Bueno. Pasamos con la primera. Vamos a... Estaría el idea de que tengamos un vasito. Así que vamos a soltar un vasito. Ok. Ya trajimos el vasito. Otro vasito porque no lo terminamos de tomar. Una lata. Uy, se abrió. Se abrió por el otro lado. Rara la lata. Nada que ver con la de acá. Nada rara la lata. Vamos a estar probando este. Supongo que se hará. A ver. Ah, distinta la lata. Nada que ver. Muy distinta. No tiene gas. Este sí no tiene gas. Y es muy espeso. Es muy espeso. Es como de araña, ¿no es serio? Sí. No es durazno. No se haría el color. Es muy rico el olor. Pero al soborno le falta sabor. Como que tiene poca azúcar. Como que tiene poca azúcar. ¿Te gustó? Jajajajaja. No le gustó, gente. Del 1 al 5. Un 2. Sí, no. Es un 2 también. No tiene gas. Eso sí. Es muy espeso. Es rico. Hasta el momento no es que sea feo. No es que sean feo feo y cuando juntan... Ay, mostrélo vos. Me jodés a mí? Espérdese. Vamos, espérdese. Que también quiero que de dorazno, dorazno rosado. La bombillita. Viene con bombillita esta. Pero vamos a hacerla más sencilla, la vamos a abrir, le vamos a cortar la... Le vamos a cortar la... No sé que estás cuando con un bombo afuera, mientras nosotros grabamos, pero bueno. Tenía mal. Sí, el Doria. Bueno, a ver qué onda. Son muy espesos los cubos. Es blanco, no tiene color. No sé si estás observando. No tiene color. Nada de color. Es blanco. Sí, es de durazno. Es muy suave. También es de durazno, pero más dulce. Más rico. Pero es blanco, no tiene color. Batimos, batimos, sí. Esto lo enfriamos antes, así que... Es rico. Es rico, pero no tiene color. Durazno. No es blanco, no es agua. Agua espesa. Del 1 de 5. Es rico. Es que le da un 3. Es bien, bro. Este habíamos dicho que le das un 4. Este un 2. Y este un... 3 y 7. Sí, un 3. Son... Un poco... Que te agarras calofríos, pero... 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 A mí no me gustó. Lo que más me gustó a mí... Es este. Un rosado. Un rosado. Un rosado. Un rosado. Un rosado. Y... Pero... Es como... No. No... Así... No, HBO. No sé... Para la porta. No, hay una idea. Sí. Pero bueno... Eh... ¿Estás rico? Así vamos a seguir probando. La semana que viene... Vamos a lado. Ya les aviso que la semana que viene se llevaráс!!! Vamos a seguir probando los ramen. La semana que viene no sé si en el próximo vídeo. Porque los ramen salen muy caros Sí, porque entre todo Gasté, aunque no lo crean Estos tres juguitos Chiquititos, 5200 pesos El más caro era este Los ramen que Los ramen que come Sí, no, el que come es Con mi producto oriental Así que vine para prepararle, ponemos agüita y comemos con palitos Vamos a probarlo, la primera vez vamos a comer con palitos en cámara Así que eso será en el próximo video Así que Sí, este estaba 9.50 Este estaba más de 1.000, si no me equivoco Se borraron por la heladera Y este estaba 2.200 pesos Por la botellita, me parece Y mi compa lo compró por la botellita Pero gasté aproximadamente entre 5.000 y algo Más o menos Muchas gracias a la gente de Zona Juegos Muchas gracias, Chiquititos Por haberme acompañado una vez más en estos videitos Y la semana que viene vamos a estar probando En el próximo video vamos a estar probando Los ramen Los ramen Así que Si le gusta el contenido por favor Un me gusta Si llegamos a muchas más personas Si sos nuevo por favor ¿Qué hay que hacer? Dale like No, ¿Qué hay que hacer si sos nuevo en el canal? Suscribirse Si le gusta el contenido por favor Un like Que nos ayuda a llegar a muchas más personas Si sos nuevo en el canal por favor Suscribirse Así que crece esta hermosa comunidad Y aquí abajo Y aquí abajo sale el código Paypal Si quieren hacer un tipo de donaciones Ya que el 90% del contenido que subo al canal Está atado, derecho y copyright Y acá arriba va a estar a los costados Va a estar saliendo una Una lista de reflexiones Que se llama Ayuda a monetizar Que son los pocos videos Que YouTube me permite monetizar Y todo esto Sale de bolsillo de papi Así que Gente Besos y abrazos Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Aprenderas 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 De papi Tenemos que hacer los dos Adiós Adiós